Hermosillo avanza en el camino correcto y está bien acompañado para consolidarse como un municipio con administración eficiente y sin trámites complejos que motive a los emprendedores para establecer sus negocios, consideró el alcalde Alejandro López Caballero. Al firmar un convenio de colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCTE, López Caballero se refirió a la importancia de que todos los inversionistas sepan que el Ayuntamiento de Hermosillo está a su servicio y dispuesto a ser facilitador para sus proyectos. Ubicó en ese contexto la colaboración con la OCTE para aplicar en la capital sonorense una guía con 26 recomendaciones ya aprobadas en México y otros países por su impacto en cuanto a tornar más eficientes los trámites y servicios municipales en beneficio de los usuarios. Durante la firma del convenio, efectuada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el representante de la OCTE, Manuel Gerardo Flores, destacó que esta organización solo hace alianza con gobiernos comprometidos con la reforma y la mejora, como fue el caso del encabezado por Alejandro López Caballero. El objetivo del acompañamiento, supervisión y asesoría que brindará personal de la OCTE al Ayuntamiento de Hermosillo es hacer más eficientes los trámites relativos a la apertura de empresas, permisos de construcción, registro de propiedad, licitaciones y servicios a la población, explicó Gerardo Flores. Gracias.